Las ideas, la creatividad, los talentos, nuestros clientes, la riqueza de nuestra región y las mujeres se reúnen en un solo lugar. Revista Mujer Actual, que orgullosamente llega a su séptimo aniversario. La mujer actual vive en un constante estado de transformación. Mamá, profesionista, hija, esposa, amiga. La mujer actual ha crecido y se ha ganado el lugar que ahora tiene gracias a la proyección de más de 70 mujeres y familias ejemplares, retroalimentación de nuestros lectores, reconocimiento de importantes agrupaciones y la confianza de nuestros clientes. Todo esto nos motiva a seguir mejorando. Dentro de nuestros logros estamos cumpliendo el tercer aniversario de Salud Actual. Pienso que es una revista actualizada, pienso que el contenido es divertido para los lectores, que tiene buena información, que tratan temas diversos que le interesan a la sociedad en general y que los temas de salud los abordan con mucha precisión. El equipo humano que está detrás de la revista es para mí lo que cuenta. El tono de los artículos, el enfoque que se le da, el grupo social al que va dirigido, la calidad de la fotografía. En fin, a mí me parece la mejor revista del noroeste del país en términos no solamente de contenido sino también publicitario. Este, creo que es un concepto muy interesante ya que Mujer Actual está un paso adelante. El hecho de que la mujer cada vez es más consciente de vivir sanamente, de la salud, pues ahora lo encuentras todo en una revista, dos combos en uno. Orgullosamente ya somos parte de las grandes empresas de Coparmex. Está considerada como la revista número uno en posicionamiento de marca y la más leída. Yo creo que la revista Mujer Actual, como medio publicitario, es un medio muy eficiente y muy efectivo por las razones de segmentación que yo había comentado hace un momento. Trabaja con nichos específicos, que tiene características específicas y muy concretas. Y eso hace que el mensaje tenga un delivery, o sea que tenga una llegada eficiente, efectiva, puntual, concreta. Y que prácticamente se concretice el mensaje publicitario en el público al que tiene que llegar. Única en su nicho de mercado donde las mujeres toman la decisión de compra. Ya que yo creo que su mercado es tal cual el mío, cada vez que está en la revista esta tienda, vuela. Entonces yo creo que la verdad ha sido la mejor opción. Incluso llega un momento en que quitamos toda la publicidad que teníamos y dejamos solamente Mujer Actual. Nuestra distribución se ha expandido gracias a la preferencia de nuestros lectores. Convencidos de las alianzas, nos hemos sumado a San Diego Red para llegar a más lectores del lado norte de la frontera. Periódico El Latino, como representante de Mujer Actual en San Diego, California. Dragon Mail se suma a nuestra lista de aliados para atraer más negocio a nuestros clientes. Una revista de excelente calidad que está diseñada y hecha por mujeres de nuestra misma sociedad tijuanense. Muy interesantes los contenidos. Por ahí hemos tenido la oportunidad de colaborar con algunos insertos. Y la verdad es que sí, sí tienen una información útil para las personas que lo leen. Ha funcionado de muchas maneras. La primera fue, yo creo que fui de los primeros clientes de Mujer Actual. Y sí ha habido una evolución hacia la credibilidad. Que eso es lo que yo pienso que es una de las principales bases de Mujer Actual. Que ha logrado posicionarse como una revista seria y por lo tanto que tiene credibilidad. Es un gran concepto, yo creo, más que nada para Baja California y para Tijuana. Porque es una manera que se puede dar a conocer a todas las grandes mujeres que existen en esta comunidad. Las entrevistas personalizadas que nos distinguen se han vuelto las favoritas entre los lectores. Nuestro compromiso es continuar creciendo y ofreciendo temas de interés. Promover los valores de las mujeres bajacalifornianas. De los empresarios destacados. Apoyar a las fundaciones y organismos de la sociedad. E involucrar a todos los actores que participamos en el desarrollo en beneficio de nuestra querida Baja California. El contenido de la revista, cada una de sus partes, nos permite estar muy en contacto directo con gente de Tijuana. Es decir, trae una fibra tan natural con la gente de la ciudad que el interés que causa nos permite literalmente contactar con un público que para nosotros es el idóneo por el tipo de negocio que nosotros manejamos. Como medio publicitario nos ha funcionado excelente. He sido testigo de aquí en el negocio cómo llegan los clientes con la revista como referencia. Y pues la verdad también nos ha ayudado muchísimo en el tema de comunicar muy precisamente cada uno de los objetivos que hemos tenido y los alcances que también como empresa hemos logrado. Soy una lectora continua de la revista Mujer y siempre me ha fascinado el enfoque que tiene que ver con la búsqueda, con los cambios, con lo que significa hoy día ser mujer y ser una mujer fronteriza. Hola, mi nombre es Alejandra Feld, soy artista visual y a mí me gusta Mujer Actual porque sus temas son muy interesantes y sus contenidos siempre están avalados por especialistas. Gracias Mujer Actual por interesarte en el arte y en la cultura. Aquí no termina. Hoy empieza otro ciclo de nuevos desafíos donde Mujer Actual seguirá 100% comprometida con ustedes quienes han hecho posible que este sueño cumpla sus primeros 7 años. Gracias por hacernos parte de tu día y parte de tu vida.